El Fumo Vallenato José Luis 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 El Fumo Vallenato Dinero y fama, sin escondizas Negra o dorada, sin doces dudas No hay enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? ¡Una bulla en la galera! Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice más alta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo veo le digo que es esto No olvides que cambias de amor por un presupuesto Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Sin escondizas Negra o dorada, sin doces dudas No hay enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el perro y el avión Lo mío es venga a quererte y hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo son los intereses, la estupidez y viajar al exterior Lo mío es cuando te deseo, démosle un nuevo favor Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Sin escondizas Me enamorará No hay enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? No hay enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? No hay enamorarte de un buen hombre No hay enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? No hay enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? No hay enamorarte de un buen hombre Yo sé que esto es duro Bailar con este frío tan bravo que estás haciendo Eso yo lo sé muy bien porque lo estoy sufriendo aquí arriba Pero para el frío la única solución es el calor Y el aguardiente A ver dónde están los hombres de la calera esta noche Para ver, para ver que se sienta A ver, a ver, a ver Me da la impresión que aquí en la calera las que mandan son las mujeres Mandan los hombres o las mujeres Pero moviendo la cadera, muchachas Moviendo la cadera Y con las manitas arriba ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ciagora oscんです! ¡Ay materialista! ¡Interesada! ¡A tuya en rumba! ¡Nikero y papa! ¡Nikerno y vara! Ni rescomvisa! ¡Frenadorara! Ya tengo esperanza, aquí no hay plata, se acabó Valió la pena Y qué oportunidad tan bonita para uno sentir también De que la calera está a otro nivel Vamos a interpretarle nuestro primer sencillo El cual pueden escuchar en las diferentes redes sociales ya En nuestro canal de Youtube, El Puma del Vallenato En nuestras redes sociales, El Puma del Vallenato Esta canción se llama No Baja la Guardia Y vamos a seguir poniéndole calor a esto Porque hay que tocar es pura cosa caliente ¡Vamos muchachos! Uy sí, apaguen ese abanico que está echando bastante fresco